El Museo Ferroviario recibió la visita de colonos del Club Náptico Formosa. El municipio capitalino retomó las actividades en conjunto con el Club Náptico Formosa, recibiendo a la colonia de vacaciones en el Museo Ferroviario, con una serie de entretenimientos lúdicos y didácticos, incluyendo la visita guiada y el recorrido por todo el predio del Paseo La Estación. Pase sanitario obligatorio para ingresar a la herradura. El documento que acredita las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 a través de las aplicaciones Mi Portal Cuidar COVID-19 o Mi Argentina. La Villa Turística se suma a las localidades formoseñas que exigen a las personas mayores de 13 años con al menos 14 días transcurridos desde la aplicación de las últimas dosis. Masiva concurrencia en centros vacunatorios. Desde la cartera sanitaria provincial se destacó que los vacunatorios fijos implementados en todo el territorio están dando buenos resultados, permitiendo a las personas completar su esquema de vacunación contra la COVID-19. La delegación de Formosa presente en el escenario del Festival Nacional del Malambo Labor de 2022. El más argentino de los festivales se extenderá hasta el sábado 15 y competirán delegaciones de todas las provincias del país. Se elegirá el nuevo campeón de Malambo en una edición con todos los protocolos sanitarios en Labor de Provincia de Córdoba. Todos los días, todo el día, 23 Noticias, el noticiero más viral de la región. www.canal23formosa.com.ar